Bueno, 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 aquí estamos en el DLC del 13-2 de Lightning, Requiem for the Gods Y bueno, contra el señor Callus Tiene 2.159.000, pero le he bajado ya casi la mitad de la vida en dos golpes ¿Vale? Casi la mitad no, lo estoy bajando ya Me da igual que me pegue Y... ¡Pum! Bueno, primer Callus eliminado ¡Gracias! 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 Bueno, aquí el truco es, más que nada, sería aturdirle Según vaya cambiando de ignífugo y tal, cambiarse tú de clase, de magia Ya que tienes 2 Este ya tiene unos 3.300.000 Por ahora solo lleva 300.000 fuera Y bueno, cuando ya esté bastante jodido Simplemente paladín, ruinas o golpes circulares y eso Y acaba bastante rápido el combate Bueno, ahora me ha aturdido Pero ya se pasa Bien, ya puedo seguir pegándole Odio que me haga eso Voy a casi 300k por golpe Bueno, cuando se transforma en modo dragón puede hacerte su ataque más mortífero Ese no es Bueno, bueno Estoy empezando a notar el cambio El cabrón es bastante poderoso ¡Mierda, mierda, mierda! Ese es el ataque tan fuerte Como veis quita bastante Y... Callus va a acabar en 2 golpes ¡Ole!